Suben a la música DJ Que me quiero enloquecer Y vamos con desordenado Y vamos para donde Suben a la música DJ Que yo quiero enloquecer Y vamos con desordenado Todo el mundo está enloquecer Y vamos con desordenado Me va a pasar la guerra Toda la noche está el amanecer Mira que nadie me está comenzando Y vamos con desordenado Que yo quiero enloquecer Y vamos con desordenado Y vamos con desordenado Y vamos con desordenado Quiero que toda la gente quiera que abuse Quiere que la luna y la quiera ese dulce Cuando apague la luna Y el sol se baila por cancho La compuse Y vamos con desordenado Y que se baila con una buena vítima Manten palabras que siempre lleven químicas Y vamos con desordenado 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 Quiero que toda la gente quiera que abuse Quiere que la luna y la clara ese dulce Cuando apague la luna Y el sol se baila por cancho La compuse Una buena música, que usted se baile con una buena brindiga Para las palabras que siempre lleven química Para que a todo el mundo suba, bailando girl Súbela la música, DJ, que yo quiero enloquecer Súbela la música, DJ, haciendo música, así se me partiene Súbela la música, DJ, una vez más Se me quiero enloquecer, en la casa Súbela la música, DJ, DJ, que yo quiero enloquecer Súbela la música, DJ, que yo quiero enloquecer